Los Alebrijes de Oaxaca trabajan a doble sesión en los entrenamientos, con el propósito de afinar sus movimientos de cara al partido del próximo viernes contra Correcaminos en Ciudad Victoria. La batalla por la portería es peleada, pues Gerson Marín y Lucero Álvarez fueron requeridos en todo momento, ya que con sus disparos sus compañeros trataron de vencerlo. El equipo oaxaqueño regresará en el descanso de dos semanas obligado por la fecha FIFA y enfrentarán la jornada 8 en el lugar 9 de la tabla general. Este miércoles, Alebrijes viajará a Tamaulipas para enfrentar a los Correcaminos y tratará de sumar los tres puntos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.